Apéndice B. Diseño experimental de el estudio de China. Para el estudio se seleccionaron 65 condados de 24 provincias, entre 27, que representaban la gama completa de índices de mortalidad para 7 de los cánceres más comunes. Por otra parte, ofrecían una cobertura geográfica amplia y estaban a 4 horas de viaje de un laboratorio central. Los condados estudiados representaban las regiones costeras semitropicales del sureste de China, las gélidas regiones invernales del noreste del país, cercanas a Siberia, las regiones próximas al gran desierto del Gobi y a las estepas del norte, las regiones del Himalaya o cercanas a esta cadena montañosa, que recorre el país desde el extremo noroccidental hasta el lejano suroeste. Con excepción de las áreas suburbanas de los alrededores de Shanghái, la mayoría de los condados estaban situados en la China rural, donde la población había vivido en el mismo lugar durante toda su vida y consumían exclusivamente los alimentos locales. La densidad de población variaba considerablemente desde los 20.000 residentes nómadas del condado más remoto, próximo al gran desierto del Gobi, hasta los 1.3 millones de personas del condado situado en las afueras de Shanghái. Cuando se habla de nuestro trabajo, se dice que tiene el diseño de un estudio ecológico o de un estudio de correlación, lo que significa que comparamos la dieta, el estilo de vida y las características de la enfermedad de una serie de muestras de población, en este caso, los 65 condados. En el estudio de China, determinamos de qué manera estas características se correlacionan o asocian entre sí, estableciendo el valor medio de cada condado. Por ejemplo, cómo se relaciona la grasa ingerida a través de la dieta con los índices de cáncer de mama, o cómo se vinculan los niveles de colesterol en sangre con las enfermedades cardíacas coronarias, o una clase determinada de ácido graso que está presente en los glóbulos rojos con el consumo de arroz. También pudimos comparar los niveles de testosterona o de estrógenos en sangre con el riesgo de contraer cáncer de mama. En el estudio llegamos a establecer miles de comparaciones diferentes. Es importante destacar que en esta clase de estudios solo se comparan los valores medios de las poblaciones de los condados, no individuos con individuos. En realidad, tampoco lo hace ningún estudio que tenga un diseño epidemiológico. Y en lo que se refiere a estudios ecológicos, el estudio de China con sus 65 condados fue inusualmente extenso. La mayoría de los trabajos semejantes solo abarcan entre 10 y 20 unidades de población como máximo. Para realizar el estudio, se seleccionaron 100 adultos de cada uno de los 65 condados. La mitad eran hombres y la otra mitad mujeres, y todos ellos con edades comprendidas entre los 30 y 5 y los 64 años. Los datos se reunieron de la siguiente manera, y luego vemos algunos puntos en asteriscos, y dice, Cada persona entregó voluntariamente una muestra de sangre y respondió a un cuestionario sobre la dieta y el estilo de vida. La mitad de las personas proporcionaron una muestra de orina. Los equipos de trabajo del estudio visitaron el 30% de los hogares para medir meticulosamente los alimentos consumidos por la farmacia durante un periodo de tres días. Las muestras de alimentos que representaban las dietas típicas de cada uno de los emplazamientos del estudio se recogieron en el mercado local y se analizaron posteriormente en busca de factores dietéticos y nutricionales. Una de las preguntas más importantes durante las primeras etapas de la planificación del trabajo fue cómo obtener la información sobre la dieta y la nutrición. Un método muy común es estimar de memoria el consumo de alimentos y nutrientes, pero resulta muy impreciso, en especial cuando se consumen platos combinados. ¿Acaso puedes recordar qué alimentos consumiste la semana pasada o incluso ayer? ¿Puedes recordar la cantidad? Otro método aún más rudimentario para estimar la ingesta de alimentos es observar qué cantidad de cada uno de ellos se vende en la plaza del mercado. Estos hallazgos pueden arrojar estimaciones razonables sobre las tendencias que se evidencian en la dieta de poblaciones enteras con el paso del tiempo, pero no dan cuenta de los residuos alimentarios ni miden las cantidades individuales de consumo. A pesar de que cada uno de estos métodos relativamente burdos puede ser útil para determinados propósitos, todavía existen errores técnicos y tendencias o prejuicios personales de considerable importancia. Y cuanto mayor es el error técnico, más difícil resulta detectar asociaciones significativas de causa-efecto. Nosotros queríamos hacer algo mejor que medir burdamente qué alimentos consumían y en qué cantidades, de manera que decidimos evaluar las condiciones nutricionales mediante el análisis de las muestras de sangre y orina para identificar los indicadores biomarcadores de múltiples ingestas nutricionales. Pensamos que estos análisis serían mucho más objetivos que pedir a los sujetos que recordaran lo que habían comido. Sin embargo, reunir y analizar las muestras no fue una tarea sencilla, al menos no de forma que hubiéramos deseado. El problema inicial fue conseguir una cantidad suficiente de sangre. Por motivos culturales, los chinos, que residían en las regiones rurales, se mostraron reacios a proporcionarnos muestras de sangre. La única posibilidad parecía ser un pinchazo en el dedo, aunque no era lo más adecuado. Un vial normal de sangre contiene 100 veces más cantidad y nos habría permitido hacer análisis que hubieran puesto de manifiesto un mayor número de factores. El Dr. Hong Shishen, que pertenecía a nuestro equipo y trabajaba en el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos del Departamento de Salud, asumió la tarea poco envidiable de convencer a estos voluntarios para que nos proporcionaran un vial normal de sangre. Y lo consiguió Sir Richard Petto, de la Universidad de Oxford, que también formaba parte de nuestro equipo de trabajo. Tuvo la práctica idea de combinar las muestras individuales de sangre con el fin de hacer un fondo común de una sustancia para cada pueblo y para cada sexo. En comparación con el método de pinchazo en el dedo, esta estrategia nos permitió reunir una cantidad de sangre entre 1200 y 1300 veces mayor. El método de hacer grandes fondos de sangre tuvo consecuencias muy relevantes e hizo posible sacar adelante el estudio de China, tal como se conoció más tarde. Nos permitió analizar muchos más indicadores de la dieta y de la salud y esto, a su vez, hizo posible que consideráramos las relaciones de una forma más exhaustiva, lo cual no hubiera sido posible de otro modo. Si deseas conocer más detalles sobre las bases teóricas y prácticas de esta forma de reunir muestras y practicar análisis de sangre, puedes acudir a la monografía original del estudio. Una vez que recogíamos nuestra muestra de sangre, teníamos que decidir quién se encargaría de realizar la mayor cantidad posible de análisis. Queríamos que fuera de la mejor calidad. Algunos análisis se practicaron en nuestro laboratorio de Cornell y en el del Dr. Chen en Pekín. Los demás en particular, los tipos más especializados, se realizaron alrededor de dos docenas de laboratorios situados en seis países de cuatro continentes. Los laboratorios se seleccionaron según la experiencia y el interés demostrados. Los integrantes del laboratorio se citan en la monografía original. ¿Cómo se podría calificar la calidad de este estudio? Como este estudio fue de esas oportunidades que se presentan una sola vez en la vida, nuestra pretensión era que fuera la mejor investigación de este tipo. Era exhaustivo y de una calidad excelente y su singularidad abrió nuevas oportunidades para investigar la relación de la dieta con la enfermedad. Su exhaustiva calidad y singularidad mejoraron de forma sustancial la credibilidad y fiabilidad de los hallazgos. De hecho, en un artículo principal de la sección de ciencias de The New York Times, se refirió a él como el gran premio de los estudios epidemiológicos. El carácter exhaustivo de los datos Este estudio fue, y todavía lo es, el trabajo más exhaustivo de todos los que se han realizado. Después de reunir, almacenar y analizar todas las muestras de sangre, orina y alimentos, y una vez tabulada y evaluada la calidad de los resultados finales, algunos resultados dudosos no se incluyeron en la publicación final. Logramos estudiar 367 variables. Dichas variables fueron índices de mortalidad por enfermedad en más de 48 tipos diferentes de enfermedades, un total de 109 indicadores nutricionales, víricos, hormonales y otros en sangre, más de 24 factores urinarios, casi 36 constituyentes de los alimentos, nutrientes, pesticidas, metales pesados, más de 36 nutrientes específicos y alimentos fueron evaluados en la encuesta por familia, 60 factores dietéticos y otros relacionados con el estilo de vida obtenidos a través de cuestionarios, y 17 factores geográficos y climatológicas. El carácter exhaustivo del estudio no se debió simplemente a la enorme cantidad de variables, sino también a que la mayoría de ellas reveló una amplia gama de variaciones, tal como sucedió en los índices de mortalidad por cáncer. La gran diversificación de las variables reforzó nuestra capacidad de detectar asociaciones importantes entre ellas que no se habían descubierto hasta ese momento. La calidad de los datos. La calidad del estudio mejoró gracias a una serie de características que describiré a continuación. Los adoptos seleccionados para este estudio fueron sujetos de entre 35 y 64 años de edad. Este es el rango que se utiliza con mayor frecuencia cuando se investigan las enfermedades. En este estudio no se incluyó la formación sobre los certificados de muerte de las personas mayores de 64 años porque esta información se consideró menos fiable. En cada uno de los 65 condados analizados se seleccionaron dos pueblos para reunir la información. Disponer de dos pueblos en cada condado en lugar de uno solo ofrece un promedio más fiable del condado. Esto significa que los datos son de mejor calidad cuando los valores de dos pueblos se asemejan más entre sí que en relación con los demás condados. Siempre que fuera posible, las variables se midieron utilizando varios métodos. Por ejemplo, la cantidad de hierro se midió de cinco formas diferentes, la riboflavina de tres formas distintas y así sucesivamente. Además, en muchos casos pudimos evaluar la calidad y fiabilidad de los datos comparando variables conocidas por tener relaciones biológicas verosímiles. Las poblaciones estudiadas demostraron ser muy estables. Una media del 93 al 94% de los hombres había nacido en el condado donde residían en el momento que se realizó el estudio. El porcentaje para las mujeres era el 89%. Por otra parte, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Mundial en la época de nuestro estudio, las dietas eran muy similares a las que se consumían en años anteriores. Esta fue una situación ideal porque esos años previos representaban el momento en que se estaban formando las enfermedades. La singularidad de los datos. La forma en que utilizamos el diseño ecológico del estudio contribuyó a conferirle su carácter singular. Las críticas dirigidas contra este tipo de diseño asumen que no es lo suficientemente coherente como para determinar las asociaciones de causa y efecto cuando el objetivo es descubrir los efectos de causas únicas que arrojan resultados únicos. Pero la nutrición no funciona de este modo. Antes bien, la nutrición puede fomentar o prevenir la enfermedad mediante múltiples nutrientes y otras sustancias químicas que actúan en conjunto, como sucede en los alimentos. Un estudio ecológico es prácticamente ideal cuando se pretende conocer de qué forma los factores dietéticos actúan conjuntamente para causar la dolencia. Una de las cosas más importantes que debemos aprender son los vastos efectos de los nutrientes y de otros factores en la manifestación de la enfermedad. Para investigar estas causas profundas, fue necesario registrar la mayor cantidad posible de factores dietéticos y del estilo de vida, y luego formular hipótesis e interpretar el carácter más global de los datos. La característica más singular de este estudio, que acaso haya hecho de él algo diferente, se asocia a las peculiaridades nutricionales de las dietas consumidas en la China rural. En cualquier otro estudio humano sobre la dieta y la salud, de cualquier diseño que sea, han participado sujetos que consumían la típica dieta occidental. Esto es verdad, incluso cuando el estudio incluye a vegetarianos, ya que el 90% de ellos sigue consumiendo cantidades bastante importantes de leche, queso y huevos. Mientras que un número significativo de vegetarianos consume habitualmente algo de pollo y pescado. Como se muestra en el gráfico B1, solo existen pequeñas diferencias en las propiedades nutricionales de las dietas no vegetarianas y vegetarianas, tal como se consumen en los países occidentales. Y luego vamos a ver aquí que está un gráfico, dice gráfico B1, comparación de las dietas vegetarianas y no vegetarianas. Y tiene tres columnas, dice una nutriente, otra dice vegetariana y otra dice no vegetariana. Luego dice grasas, porcentaje en calorías, vegetariana del 30 al 36, no vegetariana del 34 al 38. Colesterol, vegetariana 150-300, no vegetariana 300-900. Carbohidratos, vegetariana 50 al 55, no vegetariana menos de 50. Proteínas totales, vegetariana del 12 al 14, no vegetariana del 14 al 18. Proteínas animales, de proteínas totales, vegetariana del 40 al 60, no vegetariana del 60 al 70. En China, encontramos unas condiciones dietéticas sorprendentemente distintas. En Estados Unidos, las proteínas nos proporcionan el 15-17% de nuestras calorías totales. Y más del 80% de esta cantidad procede de los animales. En otras palabras, nos atiborramos de proteínas y obtenemos la mayor parte de ellas a través del consumo de carne y productos lácteos. Pero en las regiones rurales de China, se consumen menos proteínas, en general 9-10% de las calorías totales. Y únicamente un 10% procede de alimentos de origen animal. Esto significa que existen muchas otras diferencias nutricionales importantes entre las dietas china y estadounidense. Tal como se muestra en el gráfico B2. Luego dice gráfico B2, ingesta de nutrientes en las dietas china y estadounidense. Vienen tres columnas. Una dice nutriente, otra dice china y otra dice Estados Unidos. Y luego dice calorías. Y la unidad de medida dice kilogramos, guión, diagonal, kilocalorías, peso corporal, diagonal, día. Dice calorías. China 40.6, Estados Unidos 30.6. Grasas totales 14.5, Estados Unidos 34, guión 38. Estamos hablando en porcentajes. Este fue el primer y único gran estudio que investigó un amplio abandono. Unico de hábitos alimentarios y sus consecuencias sobre la salud. El rango de la experiencia dietética china incluía dietas que eran ricas o muy ricas en alimentos de origen vegetal. En todos los demás estudios realizados con sujetos occidentales, las dietas eran entre ricas y muy ricas en alimentos de origen animal. Debido precisamente a esta diferencia. El estudio de China se ha distinguido de todos los demás trabajos de investigación. Conseguir que el proyecto se hiciera realidad. La organización y la puesta en práctica de un estudio de estas dimensiones y de esta calidad fue posible gracias a las aptitudes excepcionales del Dr. Hun Shishen. Los emplazamientos seleccionados para el estudio estaban distribuidos a lo largo de las regiones más lejanas de China. Si lo comparamos con nuestro país, las distancias eran equivalentes a las que existen entre los callos de Florida y Seattle, Washington, y entre San Diego, California y Bangor, Maine. Sin embargo, trasladarse entre estos lugares era bastante más difícil que hacerlo en Estados Unidos. Por este motivo, los suministros tenían que proceder de la misma localización y las instrucciones para el estudio. Había que darlas in situ. Por otra parte, era necesario estandarizarlas para poder aplicarlas en todos los sitios de recolección de muestras y datos. Y todo esto se realizó antes de que existieran los e-mails, los faxes y los teléfonos móviles. Fue muy importante que los 24 equipos provinciales de salud, cada uno de los cuales estaba compuesto por entre 12 y 15 trabajadores sanitarios, estuvieran entrenados para recolectar las muestras de sangre, orina y alimentos, así como para completar los cuestionarios de forma sistemática y estandarizada. Con el propósito de normalizar los datos recogidos, el Dr. Chen dividió el país en regiones. Cada una de ellas envió a una persona en la sesión especial de capacitación que se celebró en Pekín. A su vez, distintas personas entrenaron a los equipos provinciales de salud cuando regresaron a sus provincias de origen. Aunque el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, perteneciente al Instituto Nacional de Salud, proporcionó los fondos iniciales para este proyecto, los salarios de los aproximadamente 350 trabajadores de la salud que participaron en él fueron abonados por el Ministerio de Salud. Estimo que la contribución china a este proyecto fue de entre 5 y 6 millones de dólares. El aporte de Estados Unidos fue de alrededor de 2.9 millones de dólares durante un periodo de 10 años. Si el gobierno de este país hubiera tenido que pagar este servicio para realizar un proyecto similar en su propio suelo, le hubiera costado al menos 10 veces más esa cantidad, es decir, entre 50 y 60 millones de dólares. Apéndice C. La conexión de la vitamina D. La prueba más asombrosa a favor de las dietas vegetarianas es el modo en que se integran diversos factores alimentarios y eventos biológicos para potenciar la salud y disminuir las enfermedades. A pesar de que los procesos biológicos son excepcionalmente complejos, estos factores siguen actuando de forma conjunta como una red que tiene una hermosa coreografía y la capacidad de corregirse a sí misma. Es una red admirable, en particular en lo que atañe a su coordinación y control. Quizá un par de analogías podría ayudar a ilustrar este proceso. Las bandadas de aves en vuelo o los bancos de peces moviéndose a toda velocidad son capaces de cambiar de dirección en un microsegundo sin chocar entre sí. Al parecer tienen una conciencia colectiva que les permite conocer hacia dónde se dirigen y dónde se detendrán a descansar. Las colonias de hormigas y las colmenas de abeja también integran muchas de las tareas con gran dominio. Las actividades de estos animales nos parecen increíbles. ¿Has pensado alguna vez cómo pueden coordinar sus conductas con semejante delicadeza? Yo observo las mismas características e incluso más en la forma en que se realizan los innumerables factores de los alimentos vegetales para producir salud en todos los niveles de nuestro organismo, en nuestros órganos y células, y en las enzimas y otras partículas subcelulares que se encuentran en el interior de nuestras células. Para quienes no están familiarizados con los laboratorios de investigación biomédica, debo decir que sus paredes están a menudo cubiertas de enormes carteles que muestran miles de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro cuerpo. Estas son las conocidas, pero quedan todavía muchas más por descubrir. La interdependencia de estas relaciones resulta especialmente ilustrativa y sus implicaciones son formidables. Un ejemplo de una parte muy pequeña de esta enorme red de reacciones es el efecto de la vitamina D y de sus metabolitos sobre muchas de las enfermedades de las que nos hemos ocupado en este libro. Esta red en particular ilustra una compleja interconexión entre los mecanismos internos de nuestras células. Los alimentos que consumimos y el ambiente en que vivimos, gráfico C.1, y bueno aquí viene un gráfico que ahorita les voy a intentar describir. Dice, aunque una parte de la vitamina D presente en nuestro cuerpo puede proceder de los alimentos que consumimos, en general podemos obtener la cantidad que necesitamos exponiéndonos al sol algunas horas a la semana. En verdad, el hecho de que seamos capaces de producir nuestra vitamina D nos lleva a la idea de que no se trata de una vitamina, sino de una hormona, que se produce en una parte específica de nuestro organismo, aunque funciona en otra. Los rayos ultravioleta del sol crean vitamina D a partir de una sustancia química precursora que está presente en nuestra piel. Si nos exponemos a la luz solar el tiempo suficiente, cubrimos todas nuestras necesidades de esta vitamina. Y luego vemos aquí el gráfico C.1, dice la red de la vitamina D, y es como un gráfico que muestra así diferentes flechitas. Dice luz solar y luego una flechita vitamina D en la piel. Y también dice que se puede proveer por medio de la dieta. Luego tenemos vitamina D y una flechita enzima hepática, dice almacén de vitamina D, otra flechita, enzima renal, otra flechita, dice 1.25 D, supercargado en los riñones. Luego dice células normales, una flechita, células enfermas. Continúa así. Como es evidente, también podemos obtener la de la leche enriquecida, de los aceites procedentes del pescado y de algunos suplementos vitamínicos. La vitamina D fabricada en nuestra piel se desplaza luego hasta el hígado, donde gracias a la acción de una enzima, se convierte en un metabolito de la vitamina D. La función principal de este metabolito es actuar como un almacén corporal de la vitamina D, que se acumula principalmente en el hígado, pero también en la grasa corporal. El siguiente paso es crucial. Siempre que sea necesario parte de la vitamina D almacenada en el hígado, se desplaza hacia los riñones, donde otra enzima la convierte en un metabolito supercargado de la vitamina D, denominado 1.25 D. La velocidad a la cual esta reserva de vitamina D se transforma en 1.25 D supercargado, es una reacción crucial de esta red. El metabolito 1.25 D realiza la tarea más importante de la vitamina D en nuestro organismo. Este metabolito 1.25 D recargado es casi mil veces más activo que la vitamina D almacenada y sobrevive únicamente entre 6 y 8 horas a partir de su formación. En contraste, nuestras reservas de vitamina D sobreviven durante 27 días o más. Esto demuestra un importante principio que se encuentra normalmente en redes semejantes. Una actividad mucho mayor, una vida mucho más corta y cantidades muy inferiores del producto final 1.25 D proporcionan un sistema muy sensible en el cual el 1.25 D puede ajustar rápidamente su actividad minuto a minuto o microsegundo a microsegundo, siempre que exista una reserva suficiente de vitamina D. Los cambios pequeños que marcan una gran diferencia se pueden producir de forma muy rápida. La relación entre la reserva de vitamina D y el 1.25 D supercargado es como tener un enorme depósito de gas natural enterrado debajo del patio, la vitamina D almacenada. Pero utilizar solo una cantidad muy pequeña de gas para encender los quemadores de nuestra cocina. Es fundamental controlar con precaución la cantidad de gas que llega a la cocina y sincronizarla, el 1.25 D, independientemente de cuánto pueda haber en el depósito. No obstante, también es muy útil vigilar que el suministro de combustible del depósito sea adecuado. Del mismo modo, es esencial que la enzima de los riñones que participa en esta relación sea, por decirlo de alguna manera, suave y sensible, ya que es la encargada de producir la cantidad adecuada del 1.25 D en el momento oportuno para que, a su vez, este se desarrolle en tremenda labor. Una de las actividades más importantes de la vitamina D, en especial mientras se convierte en el 1.25 D recargado, es controlar el desarrollo de una amplia variedad de enfermedades graves. Para simplificar esta afirmación, diré que podemos representarlo de manera esquemática, mostrando de qué forma el 1.25 D inhibe la transformación de los tejidos sanos en tejidos enfermos. Hasta el momento, podemos ver que la cantidad adecuada de exposición a los rayos solares ayuda a impedir que las células se enfermen porque asegura una reserva suficiente de vitamina D. Esto sugiere que ciertas enfermedades pueden ser más frecuentes en las regiones del mundo donde la luz solar es más escasa, es decir, en los países cercanos a los polos. Y de hecho, existen muchas pruebas de ello. Para ser más específicos, en el hemisferio norte de las comunidades situadas en las regiones más septentrionales, tienden a registrar más casos de diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, osteoporosis y cáncer de mama, de próstata y de colon, además de otras enfermedades. Los investigadores saben que desde hace 80 años, por ejemplo, la esclerosis múltiple está asociada con latitudes superiores, como se muestra en el gráfico C2. A medida que nos alejamos del Ecuador, se observa una marcada diferencia en la incidencia de casos de esclerosis múltiple. La presencia de la enfermedad es 100 veces mayor en el extremo norte que en el Ecuador. De un modo similar, en Australia hay menos luz solar y mayor prevalencia de esclerosis múltiple. A medida que nos desplazamos hacia las zonas más lejanas del sur, la incidencia de la dolencia es alrededor de 7 veces mayor en el sur que en el norte de Australia. La falta de sol, sin embargo, no es el único factor relacionado con estas enfermedades. Existe un contexto mayor. Lo primero que hay que analizar es el control y la coordinación de estas reacciones asociadas a la vitamina D. El control se produce en varios sitios de la red, pero, como he dicho previamente, la tarea crucial es la transformación de las reservas de vitamina D en el metabolito 1.25 de supercargado que se produce en los riñones. En gran medida, este control se realiza mediante otra red compleja de reacciones en las que participa un administrador, un tipo de hormona producida por la glándula paratiroides que se encuentra en el cuello. Por ejemplo, cuando necesitamos más 1.25 de la hormona paratiroidea induce la actividad enzimática de los riñones para producirla. Cuando el organismo dispone ya de cantidad suficiente de 1.25 de la hormona paratiroidea demora la actividad de la enzima renal. Al cabo de unos segundos, ella misma se encarga de administrar la cantidad de 1.25 de que debe hacer en cada momento y en cada parte del organismo. La hormona paratiroidea desempeña el papel del director en muchos otros sitios de la red, tal como lo demuestran las diversas flechas. Conoce la función de cada una de las integrantes de esta orquesta y por consiguiente controla y ajusta con gran precisión estas reacciones, tal como hace un director de orquesta durante la interpretación de una sinfonía. En condiciones óptimas, la exposición a la luz solar puede proporcionar toda la vitamina D que necesitamos para producir el 1.25 de la hormona paratiroidea. Tienen nada de que preocuparse. Pero, ¿cuánto es suficiente? Con toda seguridad, ¿sabes qué cantidad de luz solar te provoca un ligero enrojecimiento en la piel? Pues bien, en cuanto de esa cantidad, de dos a tres veces por semana, es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades de vitamina D y para almacenar una parte de ella en el hígado y en la grasa corporal. Si tu piel se enrojece después de exponerte al sol durante 30 minutos, eso significa que una exposición al sol durante 10 minutos tres veces por semana será suficiente para obtener una cantidad apropiada de vitamina D. Pero si no nos exponemos a la luz solar, puede ser muy ventajoso consumir la vitamina D a través de nuestra dieta. Casi toda la vitamina D que encontramos en los alimentos que consumimos, como la leche y los cereales para el desayuno, ha sido añadida de forma artificial. Sumada a los suplementos vitamínicos, esta cantidad de vitamina D puede ser bastante significativa. También existen evidencias de que esta práctica puede ser beneficiosa en determinadas circunstancias. En este esquema, la luz solar y la hormona para tiroidea trabajan en conjunto y se coordina de forma maravillosa para conseguir que el sistema siga funcionando sin complicaciones, tanto para llenar nuestro depósito de vitamina D como para colaborar en la producción del 1.25D que necesitamos en cada momento. Si nos planteamos si es mejor exponernos el tiempo suficiente a la luz del sol o ingerir la vitamina D que está presente en nuestros alimentos, la primera opción parece tener más sentido. Complicaciones en el sistema Varios estudios demuestran que el riesgo de contraer diversas enfermedades aumenta cuando existen niveles bajos del 1.25D de forma acidua. De manera que la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la causa de que existan niveles bajos del 1.25D? Los alimentos que contienen proteínas animales provocan una disminución considerable del 1.25D. Esas proteínas crean un ambiente ácido en la sangre que bloquean las enzimas renales y éstas no pueden producir este metabolito de importancia fundamental. Un segundo factor que influye sobre este proceso es el calcio. La presencia de este mineral en nuestra sangre, que se debe mantener dentro de un rango de valores bastante estrecho, es esencial para que los músculos y los nervios funcionen a la perfección. El 1.25D consigue mantener los niveles de calcio en sangre en el rango conveniente, supervisando y regulando la cantidad absorbida de los alimentos que se digieren en los intestinos, la que se excreta a través de la orina y las heces y la que se intercambia con los huesos, el gran depósito del calcio en nuestro organismo. Por ejemplo, si hay demasiado calcio en la sangre, el 1.25D se torna menos activo y en consecuencia el organismo absorbe y excreta menos calcio. Se trata de un equilibrio muy sensible. A medida que aumentan los niveles de calcio presentes en la sangre, el 1.25D disminuye y cuando los niveles de calcio son inferiores, se incrementa el 1.25D. El problema es que si el consumo de calcio es innecesariamente elevado, la actividad de la enzima renal disminuye y en consecuencia también baja el nivel del 1.25D. En otras palabras, no nos resulta conveniente consumir dietas ricas en calcio de manera continua. Por lo tanto, los niveles de sangre de 1.25D descienden tanto por el consumo excesivo de proteínas de origen animal como de calcio. Los productos animales con sus proteínas reducen la actividad del 1.25D. La leche de vaca, por ejemplo, es rica en proteínas como también el calcio. De hecho, en uno de los estudios más extensos que se ha realizado sobre la relación de la esclerosis múltiple con niveles inferiores de 1.25D, se descubrió que la leche de vaca es un factor importante para las latitudes previamente mencionadas. Por ejemplo, la asociación de esta dolencia con la latitud y la luz solar, representada en el gráfico C2, se observa asimismo en los alimentos de origen animal incluidos en el gráfico C4. Se podría aventurar la hipótesis de que las enfermedades como la esclerosis múltiple se deben en menor parte a la falta de luz solar y una cantidad insuficiente de vitamina D. Esta hipótesis está respaldada por el hecho de que entre las personas que viven en las zonas costeras de las regiones más septentrionales, por ejemplo, Noruega y Japón, donde se consumen grandes cantidades de pescado rico en vitamina D, se observa una menor incidencia de esclerosis múltiple que entre los individuos que habitan en el interior del país. No obstante, en esas comunidades cuyo sustento básico es el pescado y que presentan índices menores de la enfermedad, también se consume menos leche de vaca. Está demostrado que la ingesta de leche de vaca está asociada con la esclerosis múltiple y la diabetes de tipo 1, independientemente del consumo de pescado. En otra reacción asociada a esta red, un mayor consumo de proteínas animales aumenta también la producción del factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1 del que ya hablé en el capítulo 8 y que fomenta el desarrollo de células cancerosas. En efecto, cuando se consume una dieta rica en proteínas animales, existen muchas reacciones que actuando de forma coordinada y coherente causan la enfermedad. Al mismo tiempo que descienden los niveles en sangre del 1.25D, el IGF-1 se torna más activo. Estos factores se combinan para aumentar la formación de nuevas células y al mismo tiempo inhibir la eliminación de las células antiguas, lo cual favorece el desarrollo de cáncer. Siete estudios citados. Por ejemplo, las personas que presentan niveles de IGF-1 en sangre más elevadas de lo normal han demostrado tener 5.1 veces más riesgo de padecer un cáncer de próstata en un estudio avanzado. Si esos valores altos de IGF-1 se combinan con niveles bajos en sangre de una proteína que lo desactiva, es decir, mayor actividad del IGF-1, el riesgo de padecer cáncer de próstata en una etapa avanzada es 9.5 veces mayor. Este nivel de riesgo es alarmante. Lo fundamental en todo esto es el hecho de que los alimentos de origen animal, como la carne y los productos lácteos, producen más cantidad de IGF-1 y menos 1.25D. Ambos factores aumentan el riesgo de contraer cáncer. Estos son solo algunos de los factores y eventos asociados con esta red de la vitamina D. Si los alimentos y el entorno son idóneos, estos eventos y reacciones cooperan de una manera integrada para favorecer un buen estado de salud. En contraste, varias reacciones, y no solo una, que se producen en el interior de esta red, actúan como mediadores para los efectos adversos que puede tener lugar cuando se consumen alimentos inadecuados. Además, existen muchos factores relacionados con esos alimentos que ya no se refieren únicamente a las proteínas ni al calcio, que intervienen también en el problema. Por último, es bastante frecuente que no se manifieste solamente una enfermedad, sino varias. Lo que me impresiona de todo este proceso, así como también de otras redes, es la convergencia de una cantidad tan amplia de factores que actúan a través de sin número de reacciones diferentes para producir un resultado común, la enfermedad. Y es todavía más impresionante que ese resultado no se limite a solo una. Y lo es aún más cuando esos diversos factores están presentes en un mismo tipo de alimento y este se relaciona con uno o más de estas enfermedades en un plano epidemiológico. Este ejemplo nos ofrece una primera explicación de por qué los productos lácteos incrementarían el riesgo de contraer estas dolencias. No es posible que tantos mecanismos intrincados actuando en sincronía para producir el mismo resultado sean solamente un evento aleatorio, un producto del azar que no reviste ninguna importancia. La naturaleza no puede haber sido tan artera como para perfeccionar un laberinto interiormente contradictorio e inútil. Hay muchas redes semejantes en el organismo y también en el interior de las células. Sin embargo, lo más importante es que están perfectamente integradas en una dinámica mucho mayor llamada vida. Y con esto concluimos finalmente nuestro libro El Estudio de China. El Estudio de China termina en la página 423 con el apéndice C, toda la lectura anteriormente realizada. Este libro tiene más páginas, dice aquí que llega hasta la página 481. Sin embargo, todo lo demás a partir de la última página que les estoy comentando son todas las notas, todas las referencias médicas de todos los estudios que se citan en el libro. Yo les agradezco de antemano haber seguido todas estas lecturas. De principio a fin hemos llegado al final de nuestro maravilloso libro El Estudio de China de T. Colin Campbell. Gracias por escuchar.